¡Suscríbete! Aquí estás, ¿por qué vuelves a aparecer? Otra noche más, otra noche yo teniéndote Tu fantasma vuelve, aparece siempre Tu fantasma vuelve, aparece siempre Escuchas mi nombre, me metí en tu mente Sé claramente no quieres perderme Qué inteligente, te has vuelto siempre Desapareces y vuelves Dime si decides, dime No entiendo, dime qué te impide Una vez más tu risa, dibujas siluetas No puedo describirte Yo había olvidado tu nombre, desde aquel entonces Tu fantasma vuelve, aparece siempre Aquí estás, ¿por qué vuelves a aparecer? Otra noche más, otra noche yo teniéndote Tu fantasma vuelve, aparece siempre Tu fantasma vuelve, aparece siempre Dime si decides, dime No entiendo, dime qué te impide Una vez más tu risa, dibujas siluetas No puedo describirte Yo había olvidado tu nombre, desde aquel entonces Tu fantasma vuelve, aparece siempre Aquí estás, ¿por qué vuelves a aparecer? Otra noche más, otra noche yo teniéndote Tu fantasma vuelve, aparece siempre Tu fantasma vuelve, aparece siempre Tu fantasma vuelve, aparece siempre